Este fin de semana se cumplieron seis años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En medio de las marchas que exigen justicia para esclarecer los hechos, ¿qué dijeron las autoridades? Durante su informe, el fiscal general de la República, Alejandro Hertz, Manero, dijo que el gobierno anterior encubrió, mintió y realizó falsas diligencias sobre el caso Iguala. También dijo que fueron al menos 80 personas las masacradas por diferentes grupos delictivos y que las autoridades no le dieron seguimiento. Se explicó que Tomás Herón de Lucio, quien era titular de la Agencia de Investigación Criminal, se robó más de mil millones de pesos de la investigación. Mi querida Yeca Hertz, Manero, informó que se han obtenido 70 órdenes de aprehensión, de las cuales se han cumplimentado 34. También se encontraron en un sitio distinto del basurero los restos de Alexander Mora Venancio, cuya identidad ya fue confirmada. También se explicó que los jóvenes desaparecidos fueron víctimas que quedaron en medio de un choque de intereses de las fuerzas del narcotráfico asentadas en la ciudad de Iguala. Se recalcó que las autoridades locales y federales tuvieron conocimiento de los hechos a través del sistema de comunicación C4 y que los jóvenes fueron entregados al grupo delincuencial que estaba coludido con las autoridades. Todo esto ha sido un calvario tantos años. Imagínate los papás, la angustia, la impotencia, porque ya nadie te va a regresar la vida de tus hijos. Sí, y sí, como lo comentas, ya se van a cumplir años y siguen pasando el tiempo sin esclarecerse, sin una respuesta y esa frustración de no saber y ni siquiera poder enterrar como se debe o rendirle los honores a un familiar. Eso es lo que me produce a mí también una impotencia. Ojalá esto pronto tenga un final. Que se haga justicia. Yo creo que es lo mínimo que se merecen estas familias, que se haga justicia. Pero ¿qué te parece si vamos con cosas un poco más agradables?